Lo que se puede decir es que tuvimos unos reportes de ciudadanos directamente y sobre todo a través de redes sociales circuló con cierta profesional de ahí, donde precisamente entre 7 y 8 de la mañana se dejaba sentir una lluvia ligera ahí en la zona y muy particularmente en una colonia que se llama Lomas de Rosales, allá en el sur del estado, observaron que junto con la lluvia caían algunos pequeños peces, no quiere decir que muchos peces, uno por aquí, uno por allá, hay por ahí un video, andan imágenes ahí circulando en las redes sociales y se puede decir que esto es un fenómeno que no es extraño, este es un fenómeno que está documentado, donde a lo mejor algún fenómeno tipo, pues algún tornado, algún remolino, torbellino puede haber succionado y llevado estos pecesillos a las nubes y bueno, una vez las nubes transportándose y lloviendo, pues dejarlos caer algunos kilómetros más adelante, aquí hay que mencionar que son pececitos muy pequeños de unos cuantos gramos de peso seguramente y bueno, pues ahora sí que contados muy puntualmente, por ahí los videos se ven, donde muestran ahí 4 o 5 que recogieron en una superficie ahí considerable y bueno, entonces es todo lo que hay, lo que sí es que pues es extraño, no es muy usual, por lo pronto en la zona sur no recuerdo yo que se hubiera dado este tema y en otros puntos del estado pues no tenemos tampoco noticias. Sí llamó mucho la atención, ¿no? Pues sí, 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 es algo que no es muy usual, sobre todo que aquí en Tamaulipas con esto, no sé si el cambio climático, pero pues hemos tenido tornados, trombas, lluvias, inundaciones, lluvia de peces, eclipse, sismos, pues cualquier cantidad de fenómenos naturales ahí que no estábamos muy acostumbrados, pero los estamos viviendo en estos días.